Buenos días mis queridos amigos, hoy te voy a enseñar dos adornos que casi siempre estaban en todas las casas cubanas. Uno de ellos es, para mi opinión, uno de los más conocidos, la pantera. Miren qué cosa más hermosa, qué recuerdo. En casi todas las casas había una, esta en particular a mí me trae gratos recuerdos porque mi hermano José Ángel Vera, el gato de Wines, pues él se ganó una en una competencia de ciclismo y todo el que es de Wines y seguía el ciclismo sabe que mi hermano fue uno de los grandes ciclistas de Wines. Por eso esta pantera para mí tiene un recuerdo muy especial. Este otro, el Pekinés. Casi siempre también estaba en todos los medios puntos o adornos en la casa. Un perrito muy hermoso. Aprovecho también para darle las gracias a las dos personas que hicieron posible que yo tenga estos dos bellos objetos conmigo hoy para mostrarlos con ustedes. Recuerda, sin el apoyo de mi familia, sin el apoyo de mis amigos, yo nunca sería el Gran Coleccionista de Cuba. Recuerda, si es original, lo tengo yo. No copias de internet. Búscame en Facebook, Instagram, Tik Tok, en fin, en las redes sociales. El Gran Coleccionista de Cuba te desea en el día de hoy mucha salud y bendiciones. Feliz día para todos. Muchas gracias.